Vamos a hacer la calibración de una disculpadora Penagos 2.5. Para la calibración se requiere de unas pocas herramientas, una vez un martillo, un asentador normalmente para sentar la camisa cuando ustedes levantaran, dos llaves de 9 y 16, una de boca y otra así fuera en fina y la galga se va a calibrar con esta galga que es 0.7. Se va a cambiar un pechero por deterioro, entonces se coge el pechero nuevo, el pechero viene con estos tornillos también, vienen ajustados, hay que aprobar estos tornillos, se corren hacia atrás acá, esto se hace con el fin de probar el pechero que encaje bien en la máquina. El pechero debe quedar, cuando se coloque en la máquina, debe quedar con esta pequeña luz, esta luchita que tiene aquí nos garantiza que está pegando el pechero bien al cilindro, porque el pechero debe quedar bien sentado en el cilindro, entonces si tiene esta pequeña luz nosotros nos damos de cuenta que está bien sentado, para eso se corrieron estos tornillos acá, para que el pechero llegue hasta el cilindro, entonces ya estando esto ahí colocamos las mariposas, ajustamos las mariposas, bueno entonces las dejamos suave, ahora si procedemos a acercar los tornillos hasta que pegue, haga tope con el cuerpo de la máquina, ahí con la mano, la ajustamos con la mano. Ahí en ese caso el cilindro no gira, está pegado porque el pechero está frenando, entonces lo que vamos a hacer es, con la llave le damos un cuarto de vuelta o media vuelta de acá, está acá, la pasamos acá, a todos los cuatro tornillos, está acá, la pasamos más o menos un cuarto de vuelta, ahí ya se separa el pechero del cilindro, ya empieza a girar el volante, una parte que está pegada, entonces podemos girar otro poquito los tornillos. Ahí ya está libre el cilindro del pechero, entonces ahora si procedemos a calibrar con la galga de 0.7. Procedemos a la etiqueta de forma, tanto el pechero ya colocado, entonces subimos la galga por este lado y la colocamos aquí entre los chorros, la galga debe entrar ajustada en el espacio que queda entre el pechero y la camisa, cual es la función, es garantizar que el pechero quede 0.7 separado de la camisa, que es la abertura necesaria para que la culpa pase a la parte de atrás del pechero, entonces se coge la galga, con la mano se da vuelta al cilindro del volante y se coloca la galga, la galga debe quedar ajustada, si no queda ajustada, entonces hay que proceder a moverle a los tornillos en estos tornillos de fijación, entonces se afloja esta tuerca, se aflojan las tuercas, esta tuerca y la cuerda donde vaya a calibrarse, si esta deparada a este lado se aflojan estas tuercas, el pechero debe calibrarse, se descalibra con la galga, se coloca con el hueco, la salida del pechero y se coloca aquí, se debe calibrar ahí, y pues la parte de arriba se calibra que dentro de la galga aquí, también separada en la misma medida que esto acá abajo, entonces por encima se calibra por acá y la parte de abajo se calibra por acá, entonces soltamos los tornillos en esta casa, esta suelta aquí, entonces soltando este tornillo, entonces una afloja le da un poquito de vueltas, un cuarto de vueltas de acuerdo a la calibración que tenga, y estas mariposas deben estar ajustadas, porque si se afloja la tuerca esta, el tornillo, hay que ajustar un poco la mariposa porque va a quedar suelta, si es el caso contrario que hay que ajustar la mariposa, entonces hay que ajustar el tornillo y hay que ajustar un poco la mariposa para que no se tensione tanto, coge bien cerca aquí para poderla maniobrar cerca, y se va girando para revisar en varios puntos de la camisa que se encuentre a la misma distancia. Aquí en medio del cilindro y del pechero, debe entrar ajustadita, no puede quedar suelta porque no sabemos que tan separado esta el cilindro, entonces hay que acercar un poco el pechero, para acercarlo entonces aflojamos aquí un poquito el tornillo y apretamos la mariposa. y volvemos a revisar, hasta que entre en el labio el pechero, aquí esta muy suelta, ahora revisamos el tornillo, los dos tornillos porque ambos lados esta demasiado suelta y ajustamos las mariposas otro poquito, revisamos que no quede rozando, ahora si pasamos a ajustar las tuercas, asegurar los tornillos para que no se vayan a soltar, porque ajustamos estos tornillos, para que no dejen nos descuadre también el tornillo, entonces con una llave sostenemos el tornillo y con la otra llave apretamos la tuerca sin ir a mover el tornillo, entonces solo debemos de girar esta llave, esta llave debe quedar fija, giramos acá y ajustamos así todos los cuatro tornillos. revisamos que todo esto quede ajustado y comprobamos que quede girando libre el cilindro, retiramos el protector del cilindro y revisamos aquí el pegue a la camisa, aquí esta el pegue a la camisa cuando esta pegando un cilindro alcanza a coger un poquito de brillo encima del cilindro, en la parte del cilindro, entonces con el ajustador y con el martillo, pues debemos darles un golpecito por el lado del cilindro, se le puede dar en este sentido, se le puede dar de esta forma acá, o de esta forma, para que sienta el diente aquí, si es un solo diente se le da, se puede dar en contorno del diente, si son varios dientes se pueden golpear hacia acá en este sentido, o en este sentido también se puede golpear, se vuelve a girar el cilindro, para escuchar que no va a ayudar a el cilindro, el cilindro esta girando libremente, entonces procedemos a colocar otra vez el protector, arreglando el diente que estaba pegando y confirmando que lo esta haciendo rozando otra vez, entonces realizamos que todo este delgamente apretado y que la mariposa esté en la mitad y que la mariposa esté en la mitad